Baraja prestada Baraja prestada Me está de vuelta Y dan los cuatro cortes Eso es, y señala uno de los paquetes, el que tu quieras Ese ¿No quieres cambiar por este? No ¿No quieres cambiar por este? No ¿No quieres cambiar por este? No ¿A mí qué más me da? Me voy a dar vuelta para este lado Y quiero que espíes la carta Ni las voy a tocar estas Espera, espérate Levanta la esquina y la miras Cosa de que ni siquiera se salga de ahí Ya está Ya Quiero que montes Si se va a caer Montes la baraja como tú quieras Vale Ponla así de costado Haz una mezcla americana Vamos a hacer todas las mezclas aquí Esto no va a salir Corta Y ahora, recién ahora, toco la baraja Ahora, tocando la baraja Voy a estirar las cartas Así ¿Ves? ¿Tú crees que va a salir? Por esto Yo no sé No sé Mira Por aquí Creo que puede ser Por esta zona Por aquí Yo creo que está por aquí ¿Tú qué querés? Por alguna de estas Yo creo que exactamente En qué carta Era la que viste El dos de corazones Mezclo La segunda vez Ya lo sabía Lo adiviné Eligió el rey de vuelta Pero usted también Pero porque estábamos De cojonada Claro Pero Si no se hubiera reído Lo hubiera adivinado Venga Qué manera rara De hacer cortes Tiene, ¿no? Para un lado Para el otro ¿No? Taca, taca Taca, taca Pero mejor Señala un paquete Ese ¿No lo quieres cambiar? No ¿Estás seguro? ¿Quieres que yo me dé vuelta Y mirar la carta esa O elegir otra? Esa Me voy a dar la vuelta Vale ¿Ya? ¿Vale? Vale La has cogido, ¿no? La has sacado Recompone la baraja como Bueno, recompone la baraja Como quieras Vale, corta ¿Ya está? Sí Chaca Mira, el poder de la mano Y Esta vez Yo creo que tu carta Aquí está No tengo Ah, no Me parece que Yo no la voy a encontrar Esta Ah, no Sí, sí Está por aquí Claro, está por esta zona Yo creo que vamos Creo que Escreta es la que es Por primera vez Dime qué carta es Cuatro de diamantes Y a la vuelta Y a la vuelta